Buenos días a todos. En primer lugar, querría agradecer a Estefanes Reder y al Museo del Prado por haberme invitado a participar en este congreso que está resultando tan fructífero. También a todos mis compañeros de Patrimonio Nacional, tanto de restauradores como conservadores, que me han ayudado mucho a la hora de preparar esta conferencia. Les voy a hablar de una de las obras más impresionantes de León y en España, que continuará luego con la ponencia del profesor Bustamante, como son el Cenotafio de Carlos V. Tras la muerte del emperador, su cuerpo se deposita en el monasterio de Yuste, donde había transcurrido sus últimos días. El 9 de septiembre de 1558, poco antes de morir, Carlos V había redactado un codicilo testamentario en el que, aparte de dejar a su hijo libertad de enterrarle donde estimase más oportuno, lo quería hacer junto a su esposa, la emperatriz Isabel, que estaba en Granada desde su muerte en 1539. Pedía que se labrase un retablo de alabastro, un sagrario aparte, y se les representase de rodillas, descubiertos, descalzos y orantes, tal y como aparecían en el cuadro de la gloria de Tiziano, hoy en el Museo del Prado, pero trasladado al monasterio del Escorial junto al cuerpo de Carlos V en 1574. Esta idea del alabastro quizá esté en relación con la primera formación y toda la vida de Carlos V, transcurrida mayoritariamente en los Países Bajos, donde había una tradición muy importante de los relieves de alabastro y por eso quizá pidiese este material. En marzo de 1559, Felipe II escribe al prior de Yuste, inclinándose en estos primeros momentos por la capilla real de Granada como sepultura imperial. Cuando murió su tía Leonor un poco antes, se dice que ya estaba la capilla real muy llena y allí nunca se enterraron hermanas de Reyes. Desde Valladolid se propone Guadalupe o San Juan de los Reyes. Hay que recordar que en estos momentos Felipe II estaba en Bruselas. No obstante, ambas hermanas deseaban ser enterradas juntas, como reza el testamento de María de Hungría. Como sabemos, la principal razón por la que Felipe II construyó el monasterio del Escorial fue como panteón de la Casa de Austria, su principal cometido desde época fundacional. Para ello, estuvo muy condicionado por este último codicilo testamentario paterno de Carlos V, que el rey prudente hizo extractar para cumplirlo en la medida de lo posible. Felipe II regresa a España en 1559 e intenta que León Leoni viaje desde Milán a España. Al final, el escultor averigua por sus protectores en la corte, fundamentalmente por el duque de Alba y el entonces obispo de Arras, que Felipe II no le quiere para ninguna obra importante, como podía ser el sepulcro del emperador, sino para que los escultores terminen las obras ya comenzadas como las esculturas de María de Hungría. Por ello, solo se queda en España León Leoni, quien trabajará estos años en estos menesteros. El futuro cardenal Granvela es muy sincero con su protegido y confiesa que por el momento Felipe II se inclina poco por la escultura, pero cuando más adelante quiera hacer un encargo escultórico de importancia, recurrirá sin duda a los Leoni. No obstante, Leone no cesa en su empeño de intervenir en la sepultura del César y en 1560 hace llegar a Felipe II a la sazón en Toledo a través del duque de Alba, el cardenal Montepulchano y el obispo de Arras, entre otros, la idea de procurar un diseño de Miguel Ángel para la tumba de Carlos V, que Felipe II podría usar cuando desease. Estaba en Roma con Pío IV y se ocupaba de hacer el sepulcro de su hermano, el marqués de Marillano, en el Duomo de Milán. Parece que este proyecto se estudió en la corte, según se desprende por un resumen que hace el secretario Gonzalo Pérez en la carta, junto a otra propuesta de Gliullelmo de la Porta, de una escultura ecuestre también para la tumba de Carlos V, que podemos reconstruir por su taquino y diario conservado en Dusserfall. Desgraciadamente, Felipe II contesta categóricamente en 1560, diciendo que su padre era ajeno a estas gentilidades. En lo de la sepultura del emperador he dicho a su majestad lo que vuestra señoría me escribe por el aviso de León, y lo mismo le había escrito el duque de Alba por aviso del cardenal Montepulchano. Y su majestad me ha mandado responderle que no es tan hacer semejante edificio, por ser cosa contra la voluntad y orden de su padre, y muy ajena de su condición. Tanto más que el emperador dio la orden que quería que se tuviese en ello, y es tan ajena de estas gentilidades que no está puesto en ello, y así vuestra señoría le puede desengañar. Fin de la cita a León y se refiere. Precisamente en estos momentos, el papa y algunos altos eclesiásticos que conocían la corte española como Montepulchano, obsequian a Felipe II con esculturas clásicas, pensando que serán buenos presentes diplomáticos. Con el tiempo, los príncipes italianos se irán convenciendo de lo que más podía agradar al rey eran pinturas, y todo aquello que pudiera destinar a ornamentar el monasterio del Escorial, su principal empresa artística. Ya en 1561, Felipe II traslada la capital desde Toledo a Madrid, y empieza a buscar un emplazamiento cercano para el monasterio de San Lorenzo, que como vemos se convertirá en el panteón de la Casa de Austria desde sus padres y sus tías. Hasta la muerte de Juan Bautista de Toledo en 1568, parece que la ubicación de los etnotafios no se recoge en las trazas de la Basílica. En 1567, el secretario de la Embajada Española en Roma, Juan de Berzosa, informa sobre las mejores tumbas en Italia, destacando la del Marqués de Mariñano en el Duomo de Milán por Leone Leoni y la de Julio II por Miguel Ángel en San Pietro en Víncoli. Sin embargo, juzga de poco valor la de Paulo IV en Santa María Sopra Minerva, encargada por Pío V a Pirroligorio. Asimismo, estima Roma el mejor lugar para conseguir mármoles polícromos y sugiere que varios cardenales ayudarían a procurarlos. También incluye algunos epitafios latinos para esta tumba imperial. Esta idea de los mármoles polícromos que empezaba a ponerse en estos momentos en boga en Roma parece que es la que más asemella en los destinatarios españoles de la carta. No obstante, este año de 1567, Felipe II ya indica claramente que los sepulcros han de ser parietales y no estar en medio del presbiterio. Se había hecho una cédula para que Pompeo Leoni entregase diez obras y las que fuera terminando a la persona que Felipe II estimase. Estas tendrían que ser estimadas por el conde de Chinchón y el secretario real Pedro de Hoyo para ver si algo se podría utilizar para estos sepulcros y otro día ya lo querría ver el propio monarca en persona. Seguramente se esté haciendo referencia a las esculturas que acababa Pompeo Leoni desde su llegada a España y se trataba también de ver si algo de esto se puede aprovechar para estas esculturas parietales. A finales de 1567 se autoriza Pompeo para que traiga las cinco esculturas marmóreas que estaban en Cartagena y se le concede licencia para visitar a su padre en Milán, donde le encontramos el segundo semestre de 1568. Por lo tanto, este billete de Pedro de Hoyo, que es carente de fecha, lo tendríamos que incluir más o menos en esta fecha que es muy parecida a la que señalaba también el profesor Bustamante. Estas esculturas de mármol que Leoni va a recoger a Cartagena a finales de 1567 serían, como ya vimos ayer por la intervención de Walter Cupery, la de Carlos V, las dos cartelas de los retratos de Carlos V e Isabel de Portugal, la estatua de la emperatriz Isabel en mármol y la de medio cuerpo de María de Hungría que debe traer a Madrid y terminar de labrar. También en estos momentos, ya muerto Juan Bautista de Toledo, empiezan a detectarse la presencia de los cenotafios en las plantas arquitectónicas de la Basílica, como ha estudiado magistralmente el profesor Bustamante. En 1569 se resuelve y se refleja en la documentación que los sepulcros y el retablo mayor fuesen de piedras ricas y se encomienda su búsqueda en canteras españolas allá como da trecho. De 1572 se conservan dos dibujos de Juan de Herrera de la zona del retablo y presbiterio curvo. Se incluyen las habitaciones regias y a los quince pies los cenotafios. Esta solución será muy cercana a la definitiva. Sobre los seratorios se disponen sendos huecos sin acceso y ciegos para colocar los grupos sepulcrales, con los frentes de parejas de columnas cada uno y el resto de la articulación mural con pilastras. En 1573 la idea es bastante similar al segundo diseño de Juan de Herrera en cuanto a los cenotafios. Aquí, sin embargo, he traído el quinto diseño porque se ve muy bien en este corte transversal de la basílica lo que serían los cenotafios, el oratorio de Felipe II y también dónde se pensaba colocar el panteón real que seguía totalmente las disposiciones testamentarias de Carlos V bajo el altar mayor. Lo único que, y aquí vemos también el tabernáculo hacia el que miran los grupos orantes, pero en esta época no se puede construir todavía el panteón real que hoy conocemos y los cuerpos desde 1586 estarían dispuestos en esta pequeña bóveda debajo del tabernáculo. En 1573, cuando los cenotafios tienen su lugar arquitectónicamente ya en la basílica, parece que Felipe II es visitado en el escorial por Gonzalo Venegas quien le habla de una custodia conforme a diseños de Miguel Ángel para colocar en el crucero de la basílica y que también podía servir para contener reliquias de San Lorenzo o los huesos de la emperatriz y de Carlos V ya que es obra heroica y admirable. También se permite incluir el diseño de la tumba de Paulo Terzo por Julienmo de la Porta que consideraba una de las obras más importantes de Roma no incluida por Berzosa en 1567. En estos años, a través de Arias Montano, el frate del Piombo, quien ya había ideado entre 1559 y 60 un sepulcro para el emperador propone que se adquieran en España quizá para el coro del escorial unos relieves de la pasión que comenzó en tiempos de Paulo IV. Parece que el rey solo se interesa en el tabernáculo que entraba dentro de las disposiciones testamentarias de su padre iniciándose una ardua negociación para su adquisición y no enseña ni tan siquiera el diseño de Paulo Terzo del sepulcro a Juan de Herrera y al conde de Chinchón. Al final, esta custodia no se llegaría a comprar pero la idea se recoge en la de Trezzo con esculturas de los apóstoles y el salvador de los leoni. Posiblemente este tabernáculo sea el que hoy se conserva en la acertosa de San Lorenzo de Padula. La fama del escorial continúa llegando a Italia y en 1577 el obispo de Pati, cerca de Mesina envía al rey a través de Mateo Vázquez un diseño de un sepulcro de la reina Adelasia en Chisa del Basto tercera mujer de Roger I de Sicilia allí enterrada y digna obra para Felipe II. Ese mismo año se ofrece desde Palermo el sepulcro de Pórfido de otro rey normando, Federico II. Y es muy curiosa la respuesta de Felipe II anotada que no quiere vestir un santo el escorial desvistiendo otro que sería el duomo de Palermo. En febrero de 1577, Felipe II ordena a su embajador en Roma, don Juan de Zúñiga, que consulte con el cardenal Granvela si ya como del Duca, el autor del tabernáculo ofrecido por Venegas, es a propósito para toda la obra escultura del retablo mayor de la Basílica. También en estos momentos, en 1578, un napolitano malaica que había visitado el monasterio propone que se adquiera en Roma la colección del doctor Muti. Al ser un conjunto de esculturas clásicas y paganizantes, el secretario real Mateo Vázquez juzga que en todo caso servirían solo para un jardín y no para el monasterio. El rey se muestra totalmente de acuerdo y ya tenía muchas de estas esculturas en los sótanos del Alcázar. Cuando se pide a Juan de Zúñiga en 1578 en Roma la opinión de buenos artífices para el retablo, el cardenal Granvela, que actuaba como su consejero, se decantará por Jean Boloña, entonces en Florencia. Les pongo esta escultura más o menos de esta época y de temática religiosa por no proyectar el mercurio que tendrán todos en mente. Y también a Nicolo Pipi de Arras, que trabajaba para Granvela. Resulta extraño que no se mencione ni a los Leoni ni a otro de sus grandes protegidos en los Países Bajos con el que seguía manteniendo contacto como Jongelin. En 1582 también se propondrá el sepulcro de Gastón de Foix en Milán a través del Zarabaglio, quien había visitado España. En su apreciación estarán involucrados Granvela, Pompeo Leoni, que entonces estaba en Milán, y el que se convertirá en pintor y fresquista del escorial Pelegrino Tibaldi. Aunque muchos de sus sepulcros, incluido en el de Massimiliano I Nisbruck, se incluyen relieves de escenas bélicas, y esto sería acorde con la figura de Carlos V, esta idea no tendrán cabida en el monasterio. Aunque los últimos y más significativos enterramientos de los reyes españoles habían sido yacentes, pensemos en el sepulcro de los padres y abuelos del emperador en la Capilla Real de Granada, Carlos V se decanta por la figura orante. Su abuelo, Maximiliano I, aparece así orante y en bronce en su cenotafio de Innsbruck. Felipe II vería posiblemente estas esculturas, aunque no en su emplazamiento, en 1549, cuando viajaba hacia los Países Bajos y en cuyo cortejo ya iba León Leoni. También, como se ha recordado, estas esculturas serían vistas por Pompeo. También la doctora Mulcaji ha señalado la influencia de las vidrieras de Santa Gúdula en Bruselas, en la Capilla del Santísimo Sacramento, también adorando a la Eucaristía, y donde encontramos a Carlos V con la rica capa, acompañado de la emperatriz y sus santos patronos. Esta tradición también existía en Castilla, dentro de la Casa Real, y traemos como ejemplo el sepulcro de Pedro I el Cruel, hoy en el Museo Arqueológico Nacional, pero entonces en Santo Domingo el Real de Madrid, como recuerda el tratadista Diego de Villalta. En 1576, también lo ve allí Bartolomé de Villalba, que nos habla de que tenía un misal delante, también iba armado calzada a las espuelas, y a su lado estaba un hijo que estuvo preso. En 1589, Pompeo Leoni regresa a España con las últimas esculturas del retablo que se deben dorar en Madrid. Ese mismo año fallece Jacopo da Trezzo, quedando como principal artífice de los que en 1579 contrataron la obra del retablo y los entierros. Felipe II compra su casa estableciéndose allí el taller donde se dorarán y ejecutarán el resto de las esculturas, ya obra enteramente de Leoni. El primer encargo que recibe Leoni en Madrid es hacer el escudo del león del escudo de Felipe II, de los grupos que está sobre el grupo orante de Felipe II. En una carta de Pompeo al heredero de Ferrante Gonzaga de febrero del 91, se refiere a que pronto acometerá la empresa del sepulcro de Carlos V, quien querría supervisar este proyecto personalmente, como hacía con la mayoría de sus encargos artísticos junto a su heredero. Como vimos ayer en el contrato original de 1579, parece que en principio las esculturas se pensaron con las carnaciones similares a como iban a ser también las esculturas del retablo, como es la cabeza de Felipe II de Viena que vimos y también lo hace pensar así el dibujo orante de Felipe II conservado en los Uffizi de Florencia, atribuido a Pompeo Leoni. Por una carta que escribe Pompeo Leoni desde Milán a Juan de Ibarra en enero del 88, se deduce que en aquel momento se pensaban esculpir estas figuras de mármoles polícromos, de una manera un poco similar al sepulcro de Doña Juana en Las Descalzas. Pide permiso para traer a España consigo algunos oficiales que le ayudasen a terminar el dorado de los bronces del retablo y entiendo que será mucho menester, porque los mismos me habrán de ayudar a hacer los bultos reales imperiales de mármol y jaspes y también sería menester avisar a su majestad si manda que se provea del dicho mármol y algunos jaspes negros para hacer la dicha obra como se trató con su majestad. Porque estando yo aquí, yo les escogeré muy a propósito para hacer las almohadas, atriles y mil cosas que imagino que habrán de haber estando los dichos bultos arrodillados y apoyados con los codos en tanto a los atriles que habrán de ser cubiertos de terciopelo negro, que estos serán del dicho mármol negro y encima habrán de ir libros y coronas de otra suerte de jaspes, que yo sé que serán menester, que aún en España no faltan todavía, serán mucho menester algunos de los de acá y particularmente el negro, que lo hay aquí muy bueno, de labrar que parece un terciopelo y así el mármol para hacer las cabezas y manos y otras partes que ha de ser de mármol de Carrara escogido y muy a propósito que hay no lo hay tal, aunque falta de otra calidad que no es a propósito como esto y su majestad lo sabe muy bien es informado. Fin de la cita. Estos atriles con libros que encontramos en el dibujo preparatorio de los Uffizi para la figura de Felipe II y en el cenotafio de Doña Juana se eliminarán en los grupos definitivos escurialenses. Durante estos momentos, en el 91, algunos personajes ya visitan los huecos de arquitectónicos donde están inscritos los cenotafios, como el duque de Saboya, que los definirá como exquisitos. Y recordamos que las basas y algunos elementos arquitectónicos de las columnas ya se hicieron en Milán. En 1591 estaba bastante madura la idea de las esculturas de los cenotafios en adoración perpetua a la custodia y faltaba decidir qué personajes secundarios integrarían los grupos. Se extracta el testamento imperial y el de la Emperatriz María en un billete de Mateo Vázquez de abril del 91 y parece que este año se baraja la posibilidad de incluir, posiblemente en el grupo imperial que nos ocupa, las figuras de los infantes don Fernando y don Juan, hermanos de Felipe II y fallecidos muy niños. Posiblemente, el grupo de Felipe II estuviese también formado por otros siete personajes para hacer pandan con el de Carlos V. En 1592, la documentación indica que Pompeo ya estaba trabajando en el proyecto. Tras hacer acopio de materiales en Milán, se pondría manos a la obra en primavera de este año, cuando las condiciones climatológicas eran más benignas. Al grupo imperial se le dará el emplazamiento preferente y sería perfectamente visible desde las habitaciones y oratorio de Felipe II, desde donde el rey seguía buena parte de las ceremonias religiosas y de donde se retiraba a orar como una prolongación de la basílica. Aquí vemos el oratorio y aquí una planta que diseña Juan de Herrera de las visuales desde la cama del monasterio de Felipe II. De su habitación, aquí estaría la cama y aquí el oratorio y aquí ya la basílica. Al final, como el grupo imperial estaría compuesto por el emperador, la emperatriz Isabel y de sus hijos solo se incluye la emperatriz María, desde 1581 en las descalzas de Madrid. Casi tiene la misma edad que sus tías las viudas de Hungría y Francia, María y Leonor, fallecidas en España en 1558, el mismo año que Carlos V. Las figuras son algo mayores que el natural. Podemos individualizar bastante bien los modelos de retratos que utilizaron los Leoni para estas esculturas. En el grupo de Carlos V destaca, aquí vemos las arquitecturas, la figura del emperador ya maduro, posiblemente inspirado en algún retrato de Tiziano, pero sobre todo en las esculturas del Prado que ya hemos visto. Va vestido armado como un caballero cristiano que gastó toda su vida o empleó toda su vida en defensa de la religión en vez de desnudo y con la mortaja como él deseaba. No se ha podido identificar la armadura así como la de su hijo, como no podía ser de otra manera, es la de Aspas de San Andrés que lució en la batalla de San Quintín el 10 de agosto del 57, en cuya memoria se construyó también el monasterio. En el retrato de medio cuerpo del Prado y en algunos otros se puede ver, como vimos ayer, las características crestas de la armadura de Milber con la que le retrata Tiziano y que después vemos en algunos retratos como el de Pantoja de la Cruz. A pesar, Felipe Pompeo firmará su obra en la figura del emperador PLF en el ristre de esta armadura. A pesar de que Felipe II en sus disposiciones testamentarias pidió que el relieve de alabastro se le representase orante y descalzo y con el sudario lleva la capa imperial. En sus cenefas se presentan algunos santos que también encontramos en muchas de las vestiduras litúrgicas que hoy se conservan en el escorial y en las parejas de santos que hay en la basílica. Aquí vemos, por ejemplo, a San Juan y a otros santos. En el capillo tienen la zona central el Espíritu Santo rodeado de motivos manieristas como delfines pero también con un significado cristiano enlazando con la pietaz austriaca. También hay motivos florales, leones o el águila imperial. En estos labores de orfebre vemos que por los contratos que lo hará Juan de Arfe. La impresionante capa se completaría con el águila bicéfala de jaspe negro y de otros colores en las cabezas. Esta imagen de Carlos V se aproxima bastante a las vidrieras de Santa Gúdula que ya vimos. Aunque la bibliografía señala que estas capas se pueden desmontar como el Carlos V y el furor, no hemos encontrado ningún indicio al respecto. Aquí vemos la capa. También en el atril que hay delante con cubierto de brocado encontramos su emblema el plus ultra con las columnas de Hércules, el mundo, las espadas, las palmas. Muchos de estos símbolos, sobre todo el del plus ultra, estarían en el paño del túmulo que se trae de yuste al escorial con el cuerpo. Respecto a los retratos escultores femeninos que ya ha analizado Charo Coppel, podemos ver y Margarita Estella los complejos peinados de las mujeres de la corte del siglo XVI que nos hurtan las visiones solamente frontales de los retratos pictóricos. Para la emperatriz Isabel ya hemos visto los modelos de las esculturas de Leoni y también los retratos del Prado y se vuelve a insistir en esta idea de riqueza en todos los de la orfebrería y en el vestido y esta faceta de orfebre de Pompeo que vimos ayer. Para María de Hungría y para Leonor se basaría en los últimos retratos a María ya la había retratado viuda como ya hemos visto en la comunicación de Margarita Estella. A su vez también guarda bastante relación con un retrato de Tiziano que podemos imaginar gracias al que se conserva en el Museo de Artes Decorativas de París. Su toca de viuda diferente de la de Leonor y también de la toca castellana que llevaba de Cabos que llevaba Doña Juana es bastante diferente como ha señalado también Margarita Estella de las esculturas del Prado no son exactamente iguales por lo que aunque les servirían de modelo se tendrían que sacar tendría que innovar Pompeo bastante. Ambas hermanas llevan una capa de estola de armillos cuya policromía la podremos apreciar en los retratos de Pantoja de la Cruz. Vasari en 1568 incluye en el elenco de esculturas de la familia imperial realizadas por Leoni a Leonor y también hay otra documentación bastante confusa que no voy a analizar en este momento pero parece que el único retrato que pudo servir a Pompeo como modelo escultórico sea este de Dibruc hoy en el Museo del Prado proveniente de la colección de María de Hungría. Al igual que su hermana vemos que se la representa ya en su última etapa como viuda de Francisco I de Francia. También sería retratada por Moro en un retrato que conocemos por ejemplo por la visión de las descalzas reales. Aquí las vemos la parte trasera que vemos que es ligeramente diferente a la del Museo del Prado y luego las capas así como las del emperador y su hija María que se ven más desde el presbiterio están con las águilas las que van hacia la pared han quedado sin labrar vamos sin escudos heráldicos. La última escultura es la de María de Austria la hermana de Felipe II que tras quedarse viuda de Maximiliano II se traslada a España en 1581 residiendo en las estancias anejas al monasterio de las descalzas reales que ya hemos visto que fundó su hermana Juana de Austria. Cuando muere en 1603 pedirá ser enterrada allí por lo que su cuerpo al contrario del resto de los personajes no está en el escorial sino en las descalzas. La emperatriz María parece de la misma edad de sus tías aunque pertenece a la siguiente generación. El escultor tendría la suerte de tener el modelo vivo y otros retratos de la emperatriz. Aquí llamarles la atención sobre todas las esculturas tienen estos orificios y estos recortes en la cabeza que tendrían relación con los procesos de modelado que nos explicó ayer Elena Arias que muchas de las del Prado no lo tienen y sería seguramente porque no se verían. Aquí vemos los retratos en los que se pudo inspirar Leóni a la hora de realizar esta escultura y el de Antonio Ricci de 1592 en la Triarca de Valencia o el de las Descalzas Reales un poco posterior. Su retrato en busto de relieve parece que es visto por Diego de Villalta en su visita al taller que hace de Pompeo Leóni entre 1590 y 1592. También señalar la faceta como coleccionista y marchand de pinturas desarrollada por Pompeo Leóni y él tendría en su propia colección bastante de estos retratos y quizá el caso más elocuente en relación con el escorial sea el del príncipe don Carlos por Sánchez Coello vestido de blanco basado en un original de Sofonisba conforme iba vestido el día de la celebración de la Virgen dentro de las ceremonias del Toison que es el que veremos en el cenotafio de Felipe II. Durante aquí vemos la última imagen de la emperatriz que quizá estaría para colocar aquí un blasón pero por las prisas con las que se hizo este encargo no se llegó a realizar. Ayer vimos bastante bien cómo era todo el proceso de elaboración de estas esculturas con dibujos pequeños retratos o sea pequeños modelos en terracota en cera y encontramos mucho de esto en la documentación de Pompeo Leóni también en el inventario de sus bienes de 1608 se describen modelos en terracota muy elocuentes a este respecto como los de Carlos V y los de Felipe II y seguramente se utilizarían en este encargo. En 1500 sabemos también por la documentación que el escultor Baltasar Mariano en 1594 está moldando con Lorenzo las cabezas que están en las bóvedas del palacio por lo que es seguro que les servirían como modelo estas esculturas de retratos que están hoy en el Museo del Prado. También en 1594 Bimercado Antón de Morales y Miguel Ángel Leóni este último hijo de Pompeo se obligan a hacer respectivamente las figuras de cera de la emperatriz Isabel María de Hungría y Leonor finiquitando cuentas en enero de 1596 el 2 de abril de 1596 el platero Antonio Rabanal tomó a su cargo la mitad de la capilla imperial para agilizar la obra en octubre el platero Felipe Tudesco cobra por trabajar en la parte del sitial del emperador y el 30 de noviembre Juan de Orfe se incorpora al equipo trabajando según indica el mismo en reparar los apóstoles de la capa de Carlos V junto a la cabeza salla gorguera y joyas de la emperatriz el 23 de abril del 97 el grupo de Carlos V formado por cinco orantes ante un sitial estaba acabado aunque aún se reparaba y entonces se doraría posteriormente por Martín por Martín Pardo este dorado les daría al final un áurea de realidad y de y de eternidad como ha señalado Ostensaken dado el retraso en la obra y sintiendo Felipe II el final de sus días quiso planificar cómo iban a quedar estas esculturas en su emplazamiento original y encarga unos grupos de escayola como se dice en la documentación de prestado a tamaño natural que en julio del 93 se remiten al escorial para ver la forma que conviene que se pongan dichas figuras de bronce son calificados por Fray Jerónimo de Sepúlveda de muy buenos apenas asentados en los cenotafios comenzó a adorarlos de inmediato Nicolás Granelo fallecido el 30 de noviembre de ese año habiendo pintado cinco estatuas proseguirá su tarea Fabrizio Castelo y fueron colocados en sus huecos por bimercado allí los describe el doctor Almela en 94 y que dicen que es un simulacro de los que se están haciendo en Madrid los encargados de hacer estas águilas de de jaspe serían los herederos de Jacopo de Atrezzo Jacopo de Atrezzo el mozo y Juan Pablo Cambiago que ya habían trabajado en las armas de la parte superior y estos pagos a los lapidarios se prolongan desde julio del 94 a enero del 97 en abril del 97 Felipe II encarga a Pompeo su propio grupo que se concluiría en 18 meses el 30 de enero del 98 Pompeo Leoni recibe en Madrid rotas las cinco figuras de yeso del grupo de Carlos V en octubre de este año muerto Felipe II en septiembre Felipe III se trasladaría al escorial a colocar las figuras de bronce que ya estaban emplazadas en noviembre esta fue una de las disposiciones testamentarias del rey prudente aquí vemos el dibujo del ermit de como serían estos simulacros de yeso que vería Felipe II también también están los árboles genealógicos dentro de esta tradición borgoñona que tanto gustaba Felipe II que se pensaban incluir dentro del proyecto y que luego no se sabe muy bien si serían desechados o no en aras de un proyecto más simple y vemos también aquí cómo serían estos simulacros en la pintura de Pantoja de la Cruz y un poco la idea de las de las inscripciones también aquí hay bastante documentación ya para para concluir sobre cómo iban a ser que lo podrán leer en las actas sobre cómo iba a ser todo este proceso de las inscripciones quién intervienen en ellas cómo se van depurando y toda la documentación que hay sobre las diferentes ideas que van surgiendo hasta que se concluyen las esculturas en estas inscripciones viene a decir en grandes rasgos que quién supere en valor al emperador se podrá colocar detrás de él por lo que queda totalmente vedado para el resto de sus descendientes colocar sus esculturas en los cenotafios ya Felipe IV lo hará ante la Virgen del Patrocínio orante pero ya en pintura no ya en escultura siguiendo esta idea y también un último momento enlazando un poco con la comunicación de Charo Coppel para ver cómo era la relación de Pompeo Leóni con el heredero Felipe III y también todas estas obras que sabemos que hizo Pompeo Leóni en España y que sólo conocemos por documentación que lo desarrollaré con más con más con más tiempo en las actas pero en este momento en el que se sube en el que se suben las las estatuas se piensa que Pompeo haga una una medalla en honor del Nobel Rey de Felipe III en cuyo reverso se pondría unas llamas que surgen de las cenizas y el papel que tenía todas estas esculturas para la formación del príncipe también ha proyectado Charo Coppel la importancia que tuvieron todas estas esculturas en otras obras de Pompeo posteriores que no se analizan en este congreso como serían los cenotafios de Lerma en Valladolid también muy en relación con Felipe III muchas gracias aplausos 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 aplausos